En el rato, andamos por una luz, no puedo volver Voy camino a la locura, y aunque todo me torce La razón, la que quiere Me estamos acerriando Pero me llevo el momento de muerte Tú me dirás mucha razón De los brazos a tu corazón Y me vuelvo, volver Y volver, volver, volver Al temprano, otra vez Llegaré hasta donde estoy Quiero volver, volver, volver Quiero volver, volver ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! Y volver, volver, volver ¡Voy! 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 ¡Gracias!